Antes de comenzar con este cómic, quiero darle las gracias a Eilichat por haber traducido este cómic al español latino. Ella sube muchísimos cómics que yo a veces escojo uno y los subo a mi canal. Te invito a que pases por su canal y vamos a empezar con el video. ¡Oh mierda! ¡Es Tiki! Ah, ¿quién es Tiki? ¡El Kouamide Ladybug! ¡Oh Dios mío! ¡Eso solo puede significar una cosa! ¡El Príncipe Ali es Ladybug! ¡Deprisa! ¡Hay que evacuar! ¡Sé que eres tú! Hola chicos, gracias por haber visto el video. De hecho, me dolió mucho la garganta ya que es la quinta vez que hago aplar. Y me ha dolido mucho cuando hago aplar. Y bueno, los invito a mi canal secundario ya que en ese canal estoy subiendo contenido que no puedo subir en el canal de FanDubs. Y espero que me apoyen demasiado y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!